¿Qué es la sanción de las ordenanzas preparatorias fiscal e impositivas? ¿Qué es la sanción de las ordenanzas preparatorias fiscal e impositivas? ¿Qué es la sanción de las ordenanzas preparatorias fiscal e impositivas? ¿Qué es la sanción de las ordenanzas preparatorias fiscal e impositivas? ¿Qué es la sanción de las ordenanzas preparatorias fiscal e impositivas 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 fiscal Vamos a seguir el punto uno. La ordenanza, tanto para los concejales como para los mayores contribuyentes. Y después se va a incorporar la versión tanquigráfica. Esta modificatoria de la ordenanza 2016, como había dicho en la sesión correspondiente, tiene que ver con ciertas distorsiones y omisiones que ha encontrado el Departamento Ejecutivo y que generan dificultades, sobre todo en el tema de que se está metiendo en el campo de la discrecionalidad y lo que quieren evitar es precisamente que el Director de Ingresos Públicos pueda arbitrar si una persona tiene que pagar determinado monto o no. Entonces, en vista de eso, es que hacemos las presentes modificaciones. Ha aprobado en general la presente ordenanza. Vamos a poner en consideración, entonces, en particular, artículo primero. Este artículo primero tiene que ver con eliminar el inciso Q del artículo 4.2 de la ordenanza y habla de un proceso de industrialización mínimo de chapas. Entonces, o sea, la pregunta que se hicieron en la Secretaría de Hacienda es qué es un proceso de industrialización mínimo. No está determinado. Y por otro lado, habla de un porcentaje de utilidad que sea reducido. Y en ese sentido tampoco es posible determinar. Entonces, concluyeron que no hay figura o elemento que nos permita discriminar el hecho imponible. Hay un vacío legislativo en ese sentido, donde no está normado específicamente cuál es la situación o a qué tipo de proceso se está refiriendo. Por lo cual se decide eliminar esta alícuota reducida del 3 por mil y dejar aplicable la alícuota general de las actividades que tienen que ver con los ingresos del contribuyente. Aparte, nos informaron que hasta donde pudieron recabar informaciones, esa alícuota de 3 por mil se había puesto específicamente para una empresa denominada Galilán, que es una chatarrera a la cual se le hizo un ajuste de 1.200.000 pesos este año y la está pagando el plan de pago. Y el problema que tienen es que ahora otras empresas que quieren filtrar, se quieren filtrar dentro de esta actividad con alícuota reducida y esto termina generando esta discrecionalidad de la que hablabas un rato. Por eso es que se propone la eliminación de esta alícuota. Muy bien, con 41 votos afirmativos, se tiene con la prueba del artículo primero del proyecto de ordenanza. Vamos a poner en consideración el artículo segundo. Bueno, este artículo segundo tiene que ver con las salas de juego, con los bingos. Y bueno, en este sentido, se hizo un comparativo con municipios linderos y adoptando cualquiera de las fórmulas de cálculo que usan en estos municipios, como por ejemplo en San Martín que lo hace por metros, o en Morón que lo hace por mínimos, 3 de febrero tenía un mínimo muy bajo para la actividad. Entonces, se contrastaba con la política de la provincia de Buenos Aires, que era elevar las alícuotas de ingresos brutos para esta actividad precisamente, como una forma de desalentarla. En consecuencia, se pasó del mínimo establecido de 12.000 a un mínimo de 100.000 mensuales por sala. Y en resumen, la propuesta va hacia el monto, este mínimo de 100.000 por sala, que surge de la necesidad de luchar contra la ludopatía y también a partir de un trabajo comparativo con estos municipios vecinos. Muy bien, con 41 votos afirmativos, queda aprobado el artículo segundo del proyecto de ordenanza. Vamos a poner en consideración entonces el artículo tercero. Bueno, artículo tercero, también tiene que ver con derogar, en este caso en el artículo 5.32, que hablaba de un agravante en el caso de publicidades que refieran a bebidas y alimentos de alto contenido calórico y o pobres en nutrientes. Bueno, en este caso también dice que no tenemos nada que norme cuando quedan encuadrados en las situaciones de agravantes. Si bien sabemos que, bueno, las bebidas gaseosas con azúcar sí lo son, pero nos piden de derogar este artículo, ¿sí? Porque no está encuadrado en ninguna normativa específica. Muy bien, con 41 votos afirmativos, queda aprobado el artículo tercero. Vamos a poner en consideración el artículo cuarto del proyecto de ordenanza. Bueno, artículo cuarto es incorporar un derecho de inscripción al registro de profesionales de la Dirección de Obras Particulares por 500 pesos al año. Si bien nos dijeron que este registro ya existía, no se estaba llevando adelante. Por lo cual se pretende que se empiecen a inscribir tanto maestros mayores de obras como arquitectos, queden registrados sus datos, ¿sí? Y puedan, para continuar los trámites, deberán inscribirse en el registro, ¿sí? Además de ser solidarios con las obligaciones que deben realizar los demás contribuyentes. Es por eso que se incorpora este derecho de inscripción. Muy bien, con 41 votos afirmativos, queda aprobado el artículo cuarto. Vamos a poner en consideración el artículo quinto del proyecto de ordenanza. El artículo quinto habla que la modificación propuesta en el artículo 2 que recién votamos rige a partir del 1 de agosto de 2016. Con respecto a este punto, que es esta modificación propuesta en el artículo 2 que fue votada en forma afirmativa por nuestro bloque, establece que se va a aplicar en forma retroactiva a partir del 1 de agosto de 2016. Cuando me notificó usted, señor presidente, de que se iba a hacer una sesión de mayores contribuyentes en esta fecha, o por ahí podía haber sido un par de meses antes, me llamó poderosamente la atención porque falta casi un mes solamente, en el mes de noviembre o a más tardar en diciembre, para aprobar la sesión de mayores contribuyentes que corresponden al 2017 o 2017, como le gusta decir. Yo realmente me llamó la atención y ahora me doy cuenta por qué. Porque en esta sesión, que es una sesión realmente con pocos artículos, los dos o tres artículos que pusieron para rellenar, algo que también se hacía en otros tiempos, cuando queríamos justificar una sesión, y escondíamos realmente cuál era la intencionalidad que había aquí. Una es el tema del préstamo y otro es precisamente el tema este de la retroactividad de este artículo. Señor Presidente, en los primeros meses se aplicó y pagó la empresa del bingo de enero a julio los 20.000 pesos que el Consejo Deliberante había fijado en la ordenanza del 2016. Yo no vengo acá a decir que no se le aplique una tasa porque comparto la opinión que decía la consejera Rodríguez respecto de que hay que aplicarle un importe mayor que el que tenía. Lo que sí digo y pido, señor Presidente, que se respete la voluntad del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante votó en noviembre de este año 20.000 pesos. ¿Y qué pasó? Alguno de los... Lo dijo, porque aparte lo ha dicho aquí el secretario de Hacienda fueron a la empresa y le dijeron que tenían que pagar más porque no le gustaba a las pocas lo que pagaban. Esto me hace pensar que a lo mejor mañana cualquiera de los vecinos porque no le gusta al secretario de Hacienda que le apliquen 60, 70, 80 o 100 pesos de impuestos de servicios generales va y le dice no, a partir de ahora vas a pagar 300 porque a mí se me antoja porque yo tengo la gana. No es así. El Consejo Deliberante votó 20.000 pesos. Y si hay que respetar lo que dice el Consejo Deliberante. Por eso está bien, vinimos ahora, ahora votamos 100.000. Pero ya se cobró esto. La empresa ya pagó los 100.000 pesos. Ha venido pagando los últimos meses los 100.000 pesos, señor Presidente. Si no, lo podemos averiguar perfectamente recurriendo a la Secretaría Pertinente. Cuando uno hace una ordenanza, señor Presidente, establece una orden que le tiene que dar al Departamento Ejecutivo. En este caso no digo el Intendente, yo no creo que Valenzuela esté demasiado muy preocupado por cobrarle 100.000 pesos más o 100.000 pesos menos a una determinada empresa. Yo creo que aquí hay una responsabilidad directa del Secretario de Hacienda y de la Dirección de Recaudaciones que con el objetivo, con el objeto de recaudar y recaudar exigieron esto. Tiene un deber el Departamento Ejecutivo y en este caso la Secretaría de Hacienda. Cuando no cumple con este deber estaría incumpliendo un deber que es el de funcionario público. Si lo siguió cobrando como lo ha venido cobrando estos últimos meses por esta cifra realmente estaríamos ante la presencia de la comisión de un supuesto delito o por lo menos una acción no normal no ilegal no legal la tasa es un 7 por mil y normalmente si vamos hoy y 7 por mil sobre la venta de los cartones no es sobre las maquinitas las maquinitas lo paga la provincia lo paga en la provincia esto es lo que nosotros le pusimos oportunamente para el tema de los 7 por mil sobre los cartones se le puso un mínimo de 20 yo estoy casi seguro señor presidente que si nosotros vamos y hacemos una liquidación una inspección cosa que no se hizo nunca seguro que no le va a dar 100 mil pesos le va a dar mucho menos y ellos vinieron pagando 100 mil pesos porque es lo que se le exigió que pagaran 100 mil pesos por eso digo señor presidente que nosotros no estamos de acuerdo que esto sea retroactivo porque ya pagaron y somos de bueno lo que tendrían que hacer es plantearle una liquidación una liquidación de lo que ya este corresponda si realmente supera el 7 por mil los 20 mil pesos bueno y son 80 mil los 60 mil los 70 mil pesos bueno eso que se incorpore posteriormente a un crédito que tenga la empresa para ir pagando con posterioridad por eso reitiro señor presidente que no no vemos nosotros yo por lo menos personalmente acá hay muchos hombres de derecho hay varios sabemos que no podemos estar encubriendo realmente una actitud que no corresponde muy bien con 31 votos por la afirmativa 9 por la negativa y una abstención queda aprobado el artículo 5to artículo 6 comunique ese departamento ejecutivo con lo que queda por aprobada la ordenanza modificatoria de la fiscal impositiva del ejercicio 2016 muy bien vamos a pasar al siguiente punto del día para el tratamiento del expediente 924116 guión 4117 guión 14001 guión B16 y el expediente 4117 guión 51130 guión H barra 16 referente ordenanza preparatoria de autorización de endeudamiento por secretaría se va a la lectura del proyecto a consideración visto el expediente 24001 B16 del municipio de 3 de febrero en préstito para compra de automotores y materiales viales considerando que con fecha 18 de marzo de 2016 se se dictó la ordenanza preparatoria para que autorizó al departamento ejecutivo a contratar con el banco provincia de Buenos Aires un empréstito de hasta la suma de 80 millones de pesos para destinarlo a la adquisición de equipamiento para tareas municipales dicha ordenanza colocó en cabeza del departamento ejecutivo la tarea de la tramitación del pertinente instrumento del pertinente instrumento surgiendo de lo actuado la autorización del ministerio de economía de la provincia de Buenos Aires a foja 28 del departamento ejecutivo dictamen del honorario de tribunal de cuenta a foja 36 y 37 comunicación del ministerio de economía a foja 38 y la autorización por ausencia de objetivos de objeciones de la secretaría de hacienda dependiente del ministerio de hacienda de la nación obrante de foja 39 del departamento ejecutivo que en función a lo que dispone del artículo 193 inciso segundo de la constitución de la provincia de Buenos Aires y el artículo 50 del decreto ley 67 69 ley de orgánica municipal dictado dictado se dicta la presente ordenanza autoriza al departamento ejecutivo a suscribir el préstito hasta la suma de 80 millones de pesos para destinarlo a la adquisición de equipamiento para las tareas municipales conforme al articulado en la ordenanza preparatoria y de estructura en el anexo primero técnicamente deberíamos definir por qué endeudarnos en equipamiento en principio son cosas que no tienen una amortización inmediata entonces según nos dijo el secretario de hacienda en la reunión que tuvimos la racionalidad es que no debería recargar en un solo presupuesto una inversión que se va a utilizar en el mediano y en el largo plazo entonces la idea es prorratearlo es decir mientras voy usando esta maquinaria la voy pagando y así se va amortizando también desde el punto de vista de la política pública no deberíamos hipotecar la generación actual con una obra o inversión que la van a usar también las generaciones futuras entonces como principio general de la afectación presupuestaria el gasto se debe ir correspondiendo mientras se va dando el uso del recurso y en el anexo 1 que tienen todos en sus bancas ahí figura en qué se van a gastar estos fondos que es precisamente en máquinas y algunos móviles para que sean de uso municipal y para que pertenezcan al patrimonio municipal no estamos en contra del crédito todo lo contrario la realidad que nos parece una buena herramienta como está la situación hoy del país y de las empresas también es una buena herramienta para capitalizarlo en materia prima para el municipio y en instrumentos para que se pueda trabajar pero realmente nosotros sinceramente tenemos que decirle señor concejal señor presidente del consejo que realmente lo que sí nos parece marketing puro es haber roto una plaza hace casi 7 meses que siga rota y que dos personas estén con un martillito ahí y que ustedes hoy al día de hoy sigan invitando a los vecinos a ver cómo quieren construir esa plaza nos parece un marketing absoluto estar anunciando un corredor que hace también una cantidad de meses que vienen haciendo que lo hicieron de una mano sola también antes dijeron para dónde iba no se puede volver porque si hay que tirarse a la banquina lo que nos parece una falta de planificación absoluta también nos parece marketing sacarse foto en alguna escuela o en un jardín donde están pintando cuando un montón de escuelas del distrito este año tuvieron que suspender sus clases por falta de gas porque hacía frío nos parece marketing que sigan corriendo maratones cuando la inseguridad es cada vez mala es más nos parece marketing que usted nos siga diciendo dentro de este recinto que licitaron 400 cámaras cuando todavía no han colocado ni siquiera 100 entonces nos parece marketing que nos sigan diciendo hoy lo que van a hacer a futuro cuando ya gobiernan asignacionarios y pasó un 25% de su gestión eso nos parece marketing y nos parece marketing que no nos informen sobre las cuestiones que pide nuestro bloque de eso hablamos cuando hablamos marketing y nosotros como usted bien sabe señor presidente no pusimos palos en la rueda en ningún momento por todo lo contrario buscamos las herramientas para que su gestión para que su gobierno sea de la mejor manera entonces eso sí nos parece marketing nos parece marketing que nos sigamos sacando fotos por un lado mostrando algo que vamos a hacer mostrando ustedes algo que van a hacer cuando ya tienen la responsabilidad desde hace un año de gobernar de ponerse a trabajar de trabajar por la seguridad de los vecinos del 3 de febrero por la educación por la plaza y por todo lo que debe hacer un gobierno a la hora de gobernar marketing nos parece que nos sigan diciendo que es lo que van a hacer o que es lo que están haciendo y sigan preguntando a la gente que es lo que quieras que es lo que quiere esa gente que haga por su plaza por su barrio cuando claramente lo que quiere la sociedad argentina de la provincia de Buenos Aires y del 3 de febrero es trabajo y seguridad entonces dejemos la foto y pongámoslos a trabajar muchas gracias la verdad no tenemos información de la moratoria no tenemos información de los plazos fijos no tenemos información de la cantidad de empleados públicos municipales a la fecha que tenemos no tenemos información relativa a la ejecución presupuestaria siempre queda que nos van a mandar nos van a mandar nos van a mandar pero la fecha no la tenemos y a esto hay que sumarle que el proyecto una de las cosas que falta es la indicación verdaderamente de cada vehículo y en particular las 6 camionetas Amaro y las 20 Berlingo como supongo también la Combi tengan la indicación de municipalidad de 3 de febrero y el escudo cosa que últimamente salvo en este consejo ya no lo estamos viendo los carteles de cada lugar público del municipio sino que vemos otro tipo de publicidad que realmente para otra sesión creo que sería oportuno que habláramos de ello nuestro bloque acompaña la iniciativa de tener elementos creemos que debe haber gradualidad creemos que hay recursos para ir comprándolos y otros mecanismos que no se endeudarse como la nación y la provincia lo vienen haciendo y por eso es que nuestro voto va a ser negativo autorícese al departamento ejecutivo a suscribir un empréstito hasta la suma de 80 millones de pesos para destinarlos a la adquisición de equipamiento para la tarea municipal conforme al articulado de la ordenanza preparatoria y lo descripto en el anexo 1 que forma parte integrante de la presente esto último lo que agrego porque ha sido un pedido que fue mencionado por otros concejales y no estaba en el texto original el resto es comuníquese y en el listado de los bienes no se obran cantidades simplemente es una descripción de los bienes que los cuales se están incluyendo dentro del empréstito lo quiero aclarar para que quede referido bien cuál es el texto que estamos sometiendo a votación muy bien ahora sí vamos a pasar a votar es un único artículo con lo cual vamos a votar en general y particular primero con concejales a Chile Diego a Acuña Marcela Aguilera Dora Bello Carlos Berizzo Susana Berz Juan Bondarú Jimena Bulgo de Puerto Marta Candia Julio Sorciaria Agustín Negativo Poli Alejandro Ferreira Federico Heredia Cristina No Iacobino Sergio Jofe Martín Intensión Mormón Claura Sí Pietro Antonio Danielli Intensión Ramos Fernando Intensión Rodríguez Máximo Intensión Rodrigo Rodríguez Patricio Santoro Osvaldo No Espaletti Gustavo Barruéco Javier No Belli Horacio Sí Capellano Gabriela Sí Cerazo Mario Sí Costa Eduardo Alessandro Albo Eira Juan Ferraro Alberto Foco Alba Gil Juan Cabo Goldín Pab No ¿Goldín está presente? Sí Diosga Humberto González Carlos Sí Gilberto Pagano Sí Río José Rufo Osvaldo Sassi Ricardo Turek Gabriel Vargas Luis Sí Velázquez Adriano Muy bien Se han constatado 23 votos por la afirmativa 8 por la negativa 9 abstenciones Queda aprobada la ordenanza Gracias a ti Aplausos Aplausos Gracias.